Hola a todos gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? En el vídeo de hoy vamos a jugar una partida de Fiddlesticks didáctica con Predator, la mejor bruna de early game que hay con este campeón. Se puede jugar también con Electrocutar, pero mi Predator me está gustando muchísimo. Estoy jugando mi main en Diamante 2, que la bajé un poquito durante estos días del Solo Q Challenge, pero vamos a intentar recuperarla. Voy a pedir un ward aquí en los Raptors, primero de todo. Can you ward Raptors? Y esto es básicamente porque me gusta saber el passing que tiene Graves. Graves es un campeón muy problemático con Fiddlesticks, porque se puede hacer el rojo y puede saltar por el pit del dragón con la E y después te puede invadir, ¿vale? Así que, pull, Graves can't invade me. No puedo hacer el doble campamento. Can't do double camp, ¿vale? Entonces, pido un pull, ¿vale? Normalmente ya sabéis que con Fiddlesticks empezamos en los lobos y lo juntamos con el azul, pero cuando jugamos contra Kindred, contra Graves, contra campeones, así, yo prefiero que me hagan un pull en el azul, porque si ahora saltara por el pit del rojo para venir a invadirme, se encontraría que no me puede robar el azul porque ya está fuera de tiempo y de hecho no llega ni a tiempo en el ground prácticamente, ¿vale? Así que a mí me gusta hacerlo así, dejo un ward igualmente para verlo y si viene y os llega a quitar el ground por lo que sea, no os preocupéis, tenéis todo el passing hacia arriba, ¿vale? Una cosita importante es que si os invaden con Fiddlesticks y no vais a poder haceros la jungla entera, es decir, los seis campamentos, os pongáis un punto en la Q a nivel 3 en lugar de dos en la W, ¿vale? Que es lo que hacemos normalmente. Lo hemos visto aquí el Graves, ¿vale? Sabemos que tiene ahora mismo, por lo tanto, tres campamentos, los tres campamentos de abajo y que pasa a ir hacia arriba. Eso significa que si gankeamos la top lane puede ser que nos encontremos el Graves, que si vamos al cangrejo de arriba puede ser que nos encontremos el Graves. Entonces tenemos que tener como muy claro dónde está para poder jugar en consecuencia. Muy bien, pues la bot lane parece que tiene prayo, medio tiene bastante prayo también. En la top lane la Irelia ha ido a guardear porque no la estamos viendo. Así que una cosita importante que os quería explicar. Fijaros que no he comprado nada más allá de lo que he visto de la jungla. Esto es porque ahora mismo, si yo va a quedar después de hacerme este campamento, sin cangrejo ni nada, con el mercado de futuro me podría comprar directamente las botas mejoradas y ya tendría el Predator con las botas al 2 para hacer gankeos muy fuertes, ¿vale? Es decir, yo ahora mismo podría insta-backear. Entonces tengo que mirar lo que quiero hacer, ¿vale? En este caso, medio acaba de conseguir la primera sangre uno para uno. Esto es muy bueno. Le pingueo que el Graves le puede venir por allí. Y vengo a cubrir un poquito la top lane, ¿vale? El Graves podría gankear en top. Entonces aquí me voy a backear. Pero vemos que el mundo se quiere pegar un montón y aquí el Graves puede venir, ¿vale? El Graves puede venir, así que lo que vamos a hacer es... Vamos a ir directamente. Tenemos concha oleada. Flasheamos. Vale, si aquí hubiera dado la Q el mundo, la habríamos matado. Porque después la puede perseguir. Voy a no dejar pasarle la Irelia. Hostia, tiene las Qs un poquito pochas a este mundo. Tenemos que terminar de ayudarle a pushear la oleada, que no lo pueda enfrisear sobre todo. Y después ya nos vamos a backear. Es una lástima porque me he gastado el flash, pero... Lo que tenemos que pensar aquí es que la jugada es correcta, ¿vale? Si el mundo daba la Q allí, Irelia moría. ¿Vale? Porque sí que puede flashear después Irelia, pero mundo flashea detrás y se la puede cargar. Y si no, como mínimo ha sido fast for flash. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a ir para abajo. Graves quiero matarlo. Tenemos prioridad en botlane. Talón pueden saltar muros. Tenemos predator, así que voy a pinguear esto como un animal. Tienen que venir rápido. Y debería estar muerto. Se mueve muy lento, ¿vale? Está empezando a moverse ahora mismo el support. Creo que es un poquito tarde, pero bueno, voy a ir igualmente. Vale. Ah, no he podido smitear. Vale, bueno, ha flasheado. Podría haber sido mejor. Podría haber sido peor. Se ha movido lento, ¿eh? Si no, iba a salir bien esto. Vale, no pasa nada. No nos están habilitando muy bien los aliados. Pero estamos consiguiendo flashes y estamos consiguiendo ventajas. Estoy pensando que aquí podría hacerme el dragón, ¿vale? Porque no hay ninguna opción de que el Grace pueda saber que yo me lo estoy haciendo. O podría hacer el full clear. Pero voy a hacer el dragón porque tengo una botlane que está presionando muy bien. En medio hemos matado. Encima su equipo escala muy bien. Entonces, ir a por un alma de dragón. No es mala idea, ¿vale? En estos casos donde el dragón está 100% asegurado. Así que me lo voy a hacer. No soy muy fan, ¿vale? De los dragones en early game. Pero lo voy a hacer. En este caso sin tirar la W. Eso es muy bueno porque va a cargar la runa, ¿vale? Hay una rama de las runas. La rama de leyendas. De la rama amarilla. Que se carga matando campeones, farmeando y haciendo dragones. Entonces, que si no acaba de hacer esto, igual hace que ahora mismo tenga más robo de vida. ¿Vale? Entonces, bueno, que tengáis en cuenta que el detallito de Jena aquí ha sido muy bonito para cargar la runa. Voy a hacerme el lobo. Y voy a pasear para arriba en plan. Ahora simplemente quiero posear para arriba. Backear. Y pillar el 6 lo antes posible para empezar a infectar el mapa. Tengo Predator, ¿vale? Que puedo utilizar en cualquier momento. Fijaos que voy moviendo la cámara en todo momento. Para saber qué está pasando en las líneas a las que quiero jugar. Vale, muy bien. Me voy a por estos golems. Voy dejando wads porque si el Graves me invade voy a tener mucha información. Igualmente yo no voy a salir de mi jungla con Fiddlesticks. La mayoría de veces no queremos invadirlo ni nada. Queremos farmear nuestra jungla. Y estar todo el rato en mi bola de guerra para generar muchísima presión. Y que el enemigo nunca sepa dónde estamos. Así conseguimos que nuestras ultimates sean mucho más efectivas. Y que cuando no nos mostremos también estemos generando algo de presión en el juego. Cuanto más elo estáis, más importante, más van a respetar de que no os mostréis en el mapa. ¿Vale? Pero si estáis jugando en elos más bajos, si no os mostráis en el mapa, lo bueno es que vuestras ultis van a matar siempre. Porque la gente no os va a respetar. Muy bien. Vamos a ir para abajo. Va a salir el azul y el ground dentro de nada. Así que vamos a subir al nivel 6. Voy a venir a cubrir el bot un momento antes de hacerme el azul. Mientras espero igualmente el respawn del Yronpi. Porque quiero cubrir esto bien. Si viene el Graves mientras quitamos este ping guard quiero estar... Veo que no viene ya por cómo está jugando la botlane. Así que voy a empezar el azul. Y ahora simplemente quiero subir al 6 y con el 6 intentar matar. Graves está arriba, lo acabamos de ver en el minimapa. Genial. Así que la botlane puede jugar agresivamente. Y creo que el gankeo que voy a hacer será por línea. Vale, pues gankeo por línea. Vamos a... Tenemos un Sphinx solo. La vamos a utilizar en los dos primeros arbustos. Para coger info. Vale, aquí no hay nada. Vale, aquí me voy a quedar yo. Quieto. Me gustaría que el Xerath fuera un poquito más atrás. Porque si no yo no voy a poder... Tener buena ulti. Vale, viene el Graves ya que es lo que estaba esperando. Vale. Pues voy a hacerle focus al Graves. Vale, se me ha escapado la Soraka. Quizás tendría que haber hecho el focus a la Soraka. Pero es que no quería que pudiera jugar el Graves. No lo vamos a matar, ¿no? Y... El Jhin aquí se ha columpiado un poquito, ¿eh? Pero bueno, hemos matado, que es importante. Graves ha muerto también. Tengo Flash y hace falta. Pero no, viene la Ari. No me había dado cuenta. Esta es My Bat. Oh, qué buena, Xerath. Silenciada. Fair. Y no lo cuenta, ¿eh? No lo cuenta. Muere, pero no lo cuenta. Vale. Muy bien. Vamos a dejarlo por aquí. Vamos a dejarlo por aquí. Creo que no vale la pena seguir buscando esta Soraka. Finalmente, mi Flash tiene mucho valor. Así que vamos a hacer el full clear otra vez hacia arriba. Vackeamos. Y después de vackear, tenemos ya el cangrejo abajo y tal. Por cierto, mucha gente me pregunta qué programa utilizo para ver los timers en el minimapa. En mi caso utilizo el Blitz. Seguramente hay más. No soy un sponsor ni nada. Pero simplemente me ayuda a no tener que estar calculando todo el rato cuánto queda un campamento. Y poder jugar más en consecuencia, ¿no? Yo sé que, por ejemplo, el cangrejo ahora va a salir en 40 segundos. Y esto me da una ayuda muy grande. Vale. Vamos a juntar campamentitos, gente. Para optimizar el clear. En esta plantita de aquí siempre es el pixel donde podemos juntarlos. Top lane está muy bien pusheando. Ari en la top lane es muy bueno. Es muy bueno Ari en la top lane. Porque no aporta nada de presión en el mapa y el mundo no va a pasar nada de peligro. Así que nada. Lo que creo es que el Graves ahora mismo quiere intentar sacar este heraldo. Con la presión que está generando Irelia en medio. Así que si lo puedo responder, me queda ultimate dentro de poco. Podríamos intentar hacer algo guay. Pero antes quiero asegurar que voy desde medio. En plan, yo no puedo ir desde el río porque si me colapsa la Ari por detrás después con la Irelia voy a morir. Pero si puedo conseguir esta kill, después podemos contestar el heraldo. Mira, el Graves no está en heraldo. Genial, no está en heraldo. Quizás ha ido ahora, pero no estaba en heraldo. Así que tenemos tiempo. Voy a intentar colarme. Le voy a flashear directo. Vale. Y vamos a ver si podemos frenarlo de alguna manera. Igual se lo ha hecho ya. Igual se ha ido simplemente. Mira, aquí está. Vale, poco a poco está. Vale, primero Irelia. Es mi teado bien, el heraldo. Me lo voy a llevar. Vale, tengo que curarme. Y cubrirme ahora de los autos con mis aliados. Vale, perfecto. Genial, genial. Graves no puede atravesar unidades con el auto. Entonces podéis utilizar vuestros aliados o torres o minions para cubrirlo de los autos como he hecho aquí. Y nos puede matar. Vale, tenemos... No, no tenemos para proto aún. Vamos a ir cargando el Mejai. Creo que será una partida de Mejai, la verdad. Tengo ocho cargas cuando tenga el proto. Si tengo las diez después del proto, me voy a comprar el Mejai. Porque creo que es un ítem extremadamente bueno en Fiddlesticks. Le da mucha velocidad de movimiento. Le da muy bien para encontrar las mejores ultis. Y lo vas cargando, cargando, cargando. Lo bueno es que si tienes Mejai a nivel 11, lo tienes cargadito. Es como que no hace falta que farmes mucho más. Porque ya haces mucho daño y puedes centrarte en tirar ultis todo el rato a cooldown en el mejor spot posible. Quiero sacar estos dragones. Quiero sacar estos dragones. Ya hemos dicho que queríamos el alma. El pinguard aquí va a estar muy bien colocado. Pero tampoco lo quiero iniciar tal cual, ¿sabes? Porque si nos vienen a luchar, entonces yo no soy fuerte en ese spot. Prefiero primero intentar sacar algo. Y sacamos algo después, hacemos el dragón. Vale. Esto es muy bueno. Esto es muy bueno. Tengo el heraldo. Estoy aquí cerca del grace. Igualmente quiero ahora... Me da igual no verlos. Porque... Hostia, qué buena. Qué buena. Decía, me da igual no verlos porque podemos tirar la torre del tirón con el heraldo. Y después del heraldo podemos hacer el dragón. Así que simplemente me muestro y ya está. Tengo ulti, ¿eh? Le puedo atirar el combo de Q ulti. El haber gastado la E antes ha hecho que este combo no quedara perfectamente cuadrado. ¿Vale? Esto es algo que tengo que tener en cuenta. Que tirar una E por pokear no vale la pena. La E es una habilidad que no nos maxeamos. Solo le ponemos un punto. Entonces la tenemos que utilizar para aplicar un extra de daño antes de la W. Para silenciar al enemigo sobre todo. Pero tirar la E así para pokear hace que después perdáis oportunidades. Por ejemplo, ahora he tenido que tirar todo el combo sin la E. Simplemente por el hecho de que la había gastado así un poquito random en el aire. Vale. Nos hacemos el dragón. Y ahora tenemos que farmearnos toda la jungla. ¿Vale? Toda la jungla de arriba abajo. Para intentar conseguir este nivel 11 que es tan importante en Fiddlesticks. ¿Vale? Por lo tanto, tenemos igualmente que esperar a que tengamos la ulti para tener impacto en el mapa. Así que ahora nos olvidamos de todo y farmeamos absolutamente toda la jungla. Y es muy importante. ¿Vale? Que farmeemos la jungla con Fiddlesticks es muy muy importante. Fijaros que mi farmeo por minuto es extremadamente alto. Vale. Muy bien. Y lo que os digo. Ahora me voy a hacer después de todo esto. Me voy a hacer el proto. Me voy a hacer el Mejais y me voy a dar el oro. Y estaremos Gucci. Tampoco queremos luchar. ¿Vale? No queremos tirar la siguiente ultimate antes de vaquear. Porque tenemos como mucho oro en el bolsillo. Y en principio no lo conseguimos mucho. Así que... Voy a terminar de farmearme esto con el smite. Igualmente no quiero luchar ahora. E igual me pillo la oleada de Toplane. Vale. Voy a vaquear. Así que si me muestro... Es malo mostrarme. En plan... Seguramente es malo lo que estoy haciendo aquí. Pero bueno. Así también pillo para... Para el nivel 11. Que es muy importante. Que es lo que más quiero ahora mismo yo. Entonces mire. Nos ha quedado el oro cuadradísimo con la oleada esa. No voy a comprar pinguares porque me quedo con mucho oro negativo. Y tengo el mío ya muy bien colocado aquí en el pit de dragón. Que es lo que queremos hacer. Forzar el alma de dragón. Así que lo que voy a hacer ahora es... Mientras esperamos a que el equipo esté en posición. Fijaros que... Ahora mismo están como todos en base. Me voy a hacer el rojo. Con esto me voy acercando a lo que sería el... El nivel 11. Y ahora intentaré buscar una buena ultimate en algún lugar. Vale. Empezar a conseguir las cargas de Mejai. Cada kill son 4. Cada asistencia 2. Así que nos interesa mucho conseguir kills. Y... Vale. Si pasáis muy pegados a este muro de aquí. Y hay un guard en el pixel bush. Que es este bush solitario en medio del río. No os ven. Vale. Vamos a matar a este tío. Ha guardeado pero no podrá salir de aquí. No ha activado el proto tío. Lo tenía... Lo tenía colocado en el... En el número 2. Y me lo tengo que colocar al 3. Es importante colocarse bien los objetos. Porque si no podéis perder oportunidades aquí. Vale. Vamos a buscar el flanqueo con talon. Estos no lo haría nunca si no tuviera el talon. Vale. Porque yo sin ultimate no sirvo de nada. Pero siempre puedo intentar habilitar un compañero con... Con la Q, ¿no? Con el Cear. Vale. Ahora aquí se va a cargar este señor. Y se rinden. Bueno, pues ha estado muy bien la partida. Espero que os haya gustado, gente. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao. 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 Chao.